Música Estoy haciendo un proyecto que se llama En busca de poetas que nació con una idea en el 2010 precisamente en Argentina en un pueblo o ciudad pequeña que se llama Dian Funes venía hablando con un amigo cuentista del poco reconocimiento que se le da a los artistas en general y a los poetas en particular se nos ocurrió la idea de que lindo sería hacer un viaje por toda América del Sur buscando poetas para darles el reconocimiento que se merecen eso quedó flotando en el gran mundo de las ideas en el que cualquier cosa es posible finalmente decido bajarlo a un adecuado plan de proyecto que le paso a diferentes empresas en Colombia hay una que se llama Pavimentos Colombia que dice mira, nos parece tremendamente quijotesco tu proyecto pero algo muy bonito puede salir de ahí yo había pasado un plan A, un plan B el plan A era viajando solo, el plan B era viajando con alguien más que pudiera servir de asistencia me dijeron mira, el plan B es imposible pero te vamos a ayudar con el plan A y ya con eso tienes proyecto a partir de ahí comenzó una etapa de ejecución en la cual hice un viaje ya de Bogotá a Buenos Aires yo tengo un par de novelas publicadas en Colombia un libro de poesía y un libro de crónica en Córdoba y los he presentado en Buenos Aires y a partir de esas presentaciones me hice amigo de Juan José Manauta el escritor entrerriano y de Lucía Montero su señora y de todo un grupo digamos literario y de amigos que giraban alrededor de ellos entonces a partir de ellos y a partir de un poeta que se llama Freddy Yeset un poeta colombiano que vive en Buenos Aires me fueron llevando a otros poetas por ejemplo Freddy me llevó a Vivian Amnur nos fuimos a tomar un café ahí al café británico al lado de la plaza Lezama donde iba Sábato a escribir y entonces Vivian Amnur me dijo mira, en Ushuaia te voy a poner en contacto con Anahí Lazzaroni en Río Grande con Nini Bernardelo en Neuquén con Maki Corbalán viajé ya a Ushuaia desde Buenos Aires me reuní con Anahí Anahí me dijo mira, ahorita que vayas a Río Grande aparte de Nini tienes que verte con Julio el Mochileite que es una leyenda patagónica eso sí, ten cuidado que se toma tres botellas de ginebra diarias lo llamé, le dije mira Julio, soy tal soy Eduardo Becharo, un escritor de Colombia estoy buscando inéditos me dijo, ah buenísimo te voy a poner en contacto con Alejandro Pintos que maneja una editorial cartonera y él te puede llevar a otros poetas inéditos me puse en contacto con Alejandro me puse una cita me mostró los libros de su cartonera me llevó a Lucas Tolava, Priscila Bayone, Daniel Laiseca que acaba de sacar su primer libro fuimos todos a la casa de Julio, el Mochileite y bueno, lo que terminó pasando es que Julio me remitió a varios poetas patagónicos entre ellos Bruno Di Benedetto en Puerto Madryn Raúl Mancilla en Neuquén me dijo ahorita que cruces el Estrecho de Magallanes tienes que verte sí o sí con Maritza Kuzanovic la llamamos, me puse una cita con ella cruce el Estrecho de Magallanes Maritza, digamos, estuvimos toda una tarde escribiéndole a casi 30 poetas con Maritza y lo que empezó a pasar es que fui pasando de un poeta a otro, a otro, a otro, a otro en una, digamos, larga cadena de poetas que me tiende hablando contigo Hugo ahora en este momento el proyecto se inició como una búsqueda de poetas inéditos para la publicación de una antología de poetas inéditos finalmente, como todo, pues realmente fue teniendo más éxito dentro de los poetas y además, digamos, en medios de comunicación en prensa, radio y televisión del que hubiéramos podido pensar inicialmente de hecho después llegué a pensar que había creado un Frankenstein que se me venía para sacarme los ojos y después fue mutando entendí que el proyecto se trataba realmente de hacer una búsqueda no solo de poetas inéditos sino de poetas publicados además porque me di cuenta que muchos de ellos así, si bien estuvieran publicados les faltaba reconocimiento entonces mutó a hacer una antología de poetas inéditos y una de publicados pero ya a estas alturas me he dado cuenta y es una de las grandes conclusiones del proyecto que hay tanto material poético y tanta actividad en realidad que uno pensaría que no pero sí la hay que hay que hacer es una serie de antologías por regiones y países por ejemplo, la Patagonia es una región que prácticamente es un país independiente y además es un gran núcleo poético de forma que vamos el próximo año ya a iniciar con la publicación de una antología inicial de la Patagonia y así vamos a ir digamos haciendo publicaciones después del sur de Chile Santiago, Viña y Valparaíso Centro Argentina Buenos Aires Uruguay de forma pues que y además a eso lo acompaña un cuaderno de viaje que yo voy llevando que de alguna manera es lo que más interesante me parece porque ahí es es una especie de texto multigénero en el que hay crónica crónica de viaje un cierto tinte periodístico cuando me reúno con los poetas y vamos sosteniendo unas conversaciones que puestas digamos al lado de sus poemas forman un collage y ese collage forma como una huella digital de un poeta que puesto al lado de otro poeta y de otro y de otro y de otro va formando como la huella digital de un lugar y un lugar al lado de otro de una región una región al lado de otra de un país y un país al lado de otro del continente americano hay una página web del proyecto que es www.embuscadepoetas.com en buscadepoetas.com en donde está el correo electrónico del proyecto que es muy fácil en buscadepoetas5 con el número arroba gmail.com ahí me escriben ahí me escriben me mandan una digamos una selección de cinco poemas y con toda seguridad yo los voy a leer yo leo todos los poemas que me llegan ahí y voy haciendo selecciones de forma que están todos absolutamente invitados a participar dentro del proyecto de un proyecto y Gracias por ver el video.